Tuvimos una victoria bastante amplia, veo bien el equipo y bien unido, como tiene que ser, y conforme con los partidos que ya jugamos. ¿Cómo se juegan este tipo de partidos contra estos equipos? ¿Los conocías? ¿Cómo juegan los rivales? No, esta es mi primera braucanía, pero son muy intensos, más que nada los de Chile, que nos tocó dos equipos chilenos y mañana también un equipo chileno también, y sí, son muy intensos. ¿Puntualmente a ustedes qué les dijo el técnico? Nos dijo que estemos unidos como estamos ahora, que tengamos mucha solidaridad entre nosotros, para nosotros, para el bien de nosotros y del equipo. Nuestro objetivo está en el podio, pero estaría muy bueno salir campeón, porque el año pasado Chubut salió campeón, y estamos tratando de defender el puesto del año pasado.